participar pues que le den una persona que nos pueda dar una ilustración mejor de los problemas de la sed que tiene en la región central también vamos a invitar con la ayuda del ingeniero Guillermo logramos tenemos que hacer el contacto del doctor Ortega para que nos profundice un poquito más sobre el tema de infraestructura científica porque nosotros aquí si bien es cierto no es que la comunidad si hay problemas de educación pero viendo los pactos agora con estos temas de educación podemos aprovechar que el Senací tiene esa óptica de crear una estructura científica en la región central que no solamente tiene que ser temas médicos sino puede ser como dice investigación agropecuaria ¿no? ahí en ¿quién sabe? todo lo que puede el espectro de lo que puede ser una una región científica y eso puede incluso estimular a a los a la juventud de toda la región ¿no? así que vamos a ver si podemos invitar al doctor Ortega para la sesión de jueves también y si él acepta pues lo vamos a ver en la próxima sesión así que este lunes va a ser una sesión bueno vamos a procurar hacer una sesión un poco dinámica también o sea más dinámica pero lo vamos a hacer en sesión de trabajo para ir entonces explorando ideas manejando acuerdos para ir sacándolos poco a poco ¿no? y luego nos seguimos con las invitaciones y seguimos trabajando Ricardo así que yo le doy ajá dígame Ricardo antes antes que te despidas a mí sí me gustaría en en el orden de las reuniones que las personas que se inviten pues ellos sepan cuál es el tiempo para su disertación pero que también sepan que hay un tiempo para las preguntas y respuestas porque el el primero que dice el Tom el Magister Vigil nos dejó con preguntas y se retiró me parece como muy temprano sé que es una persona muy ocupada pero debe tener un tiempo adicional para las preguntas y respuestas yo me quedé con dos preguntas claro y disculpo por eso cuando yo le iba a activar para que usted continuara con la palabra él se despedía pero él sí me hizo la advertencia a través de su secretaria que tenía una reunión con el presidente ¿no? entonces me imagino él tenía una reunión con la presidencia me dicen porque me dice mire el jefe el jefe del director Vigil el vicepresidente y el presidente entonces me dice él quiere tratar de ser el primero si usted puede acomodarlo lo primero y si se puede arrancarlo más temprano ¿no? para que pueda salir rápido eso me lo pidió encarecidamente su asistente ¿no? y fue muy diplomático porque me decían porque yo me hubiera dicho no mire para participar y cierra y se va no ellos me dijeron no mire entienda que se tiene que reunir con el presidente y yo dije bueno pero es que el presidente de la república tampoco yo puedo decir no primero acá la mesa y después la presidencia disculpa disculpa José por eso yo noté eso pero es que nosotros ya sabíamos el señor Ricardo lo había dicho que él se tenía que tirar ajá entonces yo yo ahí sí y yo inmediatamente yo le vi su mano levantada ¿no? también tuve este tema que yo quedé fuera por eso yo me disculpo porque no esta es primera vez en tantas reuniones pero bueno pasa ¿no? yo que no decía yo soy cuando habló la secretaría de energía que hablaba de las fluctuaciones de voltaje ellos me decían bueno aquí en mi barriado en mi área no ocurre eso yo estoy muy rey y bueno ¿para qué? me castigaron la lengua ¿no? ahí está automáticamente nos mal acostumbraron porque el tema con la ingeniera la doctora Guadalupe fue una hora disertando y como 45 minutos contestando ajá sí miren allí allí bueno miren hay un tema de transparencia que tengo que hacerle saber como a los comisionados porque yo le debo transparencia a la mesa nosotros siempre en las sesiones las sesiones están en youtube cuando las fuimos a revisar la sesión encontramos que la disertación de la doctora junto con las preguntas del ingeniero Guillermo no aparecen están extraviadas o sea en pocas palabras fue fue cortado en dos el audio y el video correspondiente a esa sesión entonces nosotros ya hemos elevado la consulta a la IG para ver qué ocurrió porque puede ser que está entonces mientras nos dan ya nos dieron esta técnica que pudo haber pasado pero esperamos que podamos completar y fusionarla para tenerla completa la reunión de la doctora Guadalupe González que también le estamos solicitando a ella que nos mande la presentación que ella hizo porque realmente hice las envío a ustedes porque la presentación de ella fue muy completa y tenía mucho mucho tema que vale la pena tener como documentación ¿no? como documentación a mano por cualquier tema que vaya a surgir en la mesa o en el futuro así que estamos en esa Bueno es que enero las preguntas fueron muy las preguntas que dicen fueron unas preguntas pues genéricas como país ¿no? y yo creo y yo creo que yo creo que yo creo que esa pregunta fue nosotros todos como panameños todos porque ya aquí no hay región central nos involucra a cosas muy delicadas ¿no? muy delicadas desde el punto de vista de producción de energía transmisión de energía de nuestras plantas que el país puede quedarse sin energía en un determinado momento y son cosas delicadísimas que nos van a afectar igual que una pandemia en un determinado momento al sector económico al sector económico señor Ricardo si les digo algo que algo que tocamos en la mesa ella alguno de ustedes preguntó algo de las tarifas no recuerdo quién fue pero en la noticia de ayer el director que ella decía que tenía que hablar eso de la SEP él tocó un tema en la noticia sobre las tarifas o sea que la mesa de nosotros tiene su efecto muchachos así que gracias a ustedes los comisionados y la doctora abordó el tema energético que es un tema sensible lo abordó muy profesionalmente lo hizo basado en cuestiones técnicas las preguntas que ustedes le hicieron como usted dice ingeniero Guillermo fueron preguntas del país en ningún momento enfocadas a poner nada acusador en nada y son respuestas técnicas y eso fueron respuestas técnicas sus preguntas fueron muy muy y bueno y nosotros en ese momento nos dimos cuenta de que usted había sido director de no le podían decir nada porque usted ya había sido director de IRRE en su momento en el área de Veraguas entonces sí conoce del tema pero bueno ocurrió ese tema crean que nosotros enviamos sendas documentaciones porque nosotros como le digo el tema de la transparencia para nosotros es fundamental y yo envié esto a los niveles a alto nivel le dije mire ha pasado esto con el video queremos entender el porqué yo no le veía nada no se habló nada que fuera fuera de lugar ni se utilizó ningún lenguaje alpisonante ni nada al contrario fue algo muy técnico pero bueno cosas pueden ocurrir también como me dijeron mire también no descarte que puede haber habido una dificultad técnica y les haya desgraciadamente cortado el video no se descarte pero créanme que no es la intención tampoco censurar los videos ni nada de eso ni censurar la mesa que no debe ser algo adicional Ricardo si me lo permite yo no sé yo no sé si esta mesa de infraestructura o las otras mesas de infraestructura que hay en el resto del país están teniendo tanto aporte de las autoridades como lo estamos teniendo nosotros si ellos también están invitando ¿cómo es la cosa? nosotros cuando hemos hecho reuniones bueno no nos han hecho la observación me imagino que sí que tiene que haber pero mire cuando yo invité a la Secretaría a la Autoridad a la Secretaría de Energía de Panamá yo esperaba que me dijeran cómo no mire ya hemos participado en cuatro, cinco, seis mesas o hemos participado en dos, tres mesas porque está no solamente está nuestra región está la región oriental la región transsísmica y la región occidental entonces yo decía bueno me van a decir que dígame porque estamos saturados cuando yo les toqué el tema a la Secretaría de Energía me dijeron no, no hay problema es la primera vez que nos llaman igual con la Secretaría con la Autoridad Nacional de Descentralización cuando yo porque miren para mí es inconcebible tocar los temas como yo lo expliqué se lo dije a ellos nosotros estamos tocando temas que son inherentes a estos tres C la Autoridad Nacional de Descentralización y si todos los problemas se resolvieran no hubiese siquiera hubiese habido aporte en los 2026 aportes de los ciudadanos tomando quejas entonces también me dijeron ustedes son las primeras personas que nos abordan para tocar este tema y cómo no con mucho gusto les vamos a participar reconocemos el pacto del Bicentenario no no sé don José voy a preguntar si han habido otras personas participando vamos a ver si podemos tener alguien de la C la próxima semana si tenemos que tener la dicha de tener al doctor al doctor del Senacic así que vamos a hacer cuando se tiene participación de la autoridades o que tengamos invitados para que ilustren la mesa es bueno porque nutre la mesa nos aclara un pocotón de cosas podemos trabajar mejor los acuerdos claro nos retrasa por eso que de repente ve que yo porque yo construyo el acuerdo con lo que se ha dicho en las sesiones con las ideas de ustedes ¿no? y lo esbozo la idea no es hacerlo a lo rápido lo rápido la idea es que con calma lo veamos lo revisemos y eso es lo que vamos a hacer el lunes para ser un poquito más productivos de acuerdo pero como yo también lo he manifestado en otras ocasiones a otros niveles tampoco esto es una mesa donde se hornea pan o se hacen camisas o se maquila ¿no? aquí se están viendo temas técnicos y que los aportes que vayan tienen que ser muy bien pensados porque lo estamos haciendo obviamente no lo estamos haciendo en función de un código agora específico porque son 8500 8000 y tantos códigos agora ¿no? no podemos como dice el ingeniero Sion agarrar cada necesidad y ya con esta mesa la vamos a ir resolviendo a la comunidad tal o a la comunidad es que le vamos a resolver no y ustedes se han dado cuenta que con este tema de las juntas comunales y los municipios obviamente estamos en dos años que han sido extraordinarios y cuando uno hace cosas extraordinarias ahora mismo estamos en tiempos extraordinarios así que pero ya cuando la normalicemos ustedes pueden ver un manejo eficiente de los municipios y las juntas comunales sé que los presupuestos son recortados pero si los manejan eficientemente y se hace esos traslados que ellos están pidiendo las brechas estas se cierran pero así ¿no? así que bueno ingeniero una cosa final recuérdese lo que hablamos fuera de cámara la semana pasada con respecto al tema de la electricidad nosotros en la en la seccional de estudia de azuero que aquí está su presidente el ingeniero Enrique y yo soy miembro asesor ya que yo fui hace años acá el ingeniero Carlos Pinilla nos dio una exposición como de unos 15 minutos que la verdad que alertó mucho el tema de la realidad que tenemos con la electricidad hoy en día no el tema de la generación no el tema de la transmisión sino el tema de la distribución lo que son la parte de las empresas Naturi no sé las otras etcétera Naturi en la región central de Naturi sí entonces él nos dio un esbozo de una está Edeshi en Chiriquí disculpa José Edeshi en Chiriquí Edemet en central y Edemet también en Panamá y Ensa Panamá en Colón y perto de Panamá pero Naturi ya sortió unas creo que sí ajá eso hay que avisar sí Ricardo yo me refiero al tema de que el ingeniero Carlos Pinilla que es una persona ya jubilada que tiene amplio conocimiento en el tema que se maneja en el tema diario que lo que nos dijo a nosotros a los ingenieros civiles y arquitectos que estábamos ahí en el área a nivel de que somos ciudadanos también nos alertó o sea nos puso un pantallazo que no conocíamos o que no estamos preparados y que yo creo que esta mesa necesita de esos aportes porque de ahí podemos elevar temas a nivel nacional o local que puedan corregir estas cosas antes que se den porque él nos habló de un un efecto sombrío que viene sobre Panamá ok lo podemos traer a la mesa y vamos a ver si sin que bueno puede ser que no coincidan con el hacer para que entonces ya tengamos una panorámica y entonces ir construyendo los acuerdos sobre el tema eléctrico porque con el tema eléctrico si ustedes le hacen una barrida con los Excel y vean las tablas dinámicas se van a dar cuenta que el tema eléctrico es un tema de apagones es un tema de estabilidad es un tema rápido que son 800 y tantos aportes pero que se centra en eso en apagones estabilidad tendido postes tarifas entonces costo como dice muy bien la licenciada Constancia en su momento lo dijo para efectos del usuario del que está a pie que no entiende nada de megawatts ni tal esto nosotros pagamos un alto consumo eléctrico y todo esto entonces uno uno busca esos aportes y entonces construimos los acuerdos como en función de eso pero ya tenemos una panorámica trayendo a la gente de la SEP y si podemos usted nos da los contactos a Xiomara para que entonces invitar formalmente a esta persona José el ingeniero Enrique que es el presidente de la seccional de acero bueno si él nos coincide al igual que me facilitó el contacto del doctor Ortega este ingeniero Enrique se me facilita o se nos lo envía a través de Xiomara se le hace la invitación a esta persona para que para que venga y nos ilustre en la mesa porque no necesariamente tenemos que resolver el problema nacional si tenemos un problema que nos está afectando y que es en la región entonces lo de bueno lo enmarcamos en el punto esto es regional y hay que prestar la atención porque no vamos a quedar sin electricidad a corto plazo o a mediano plazo correcto a veces yo te envío el contacto y todo así como te envía el otro y ya ustedes hacen la la invitación formal bueno gracias comisionado muchas gracias por la reunión de hoy y nos estamos viendo buen fin de semana y a cuidarse y a cuidarse mucho seguimos seguimos trabajando por el país de serra gracias me parece que fue un día bien productivo un día bien productivo muy bonita la sesión muy bonita la sesión así es no se pierda así o no cuídense chao hasta luego hasta luego que tenemos grabación gracias